Hola a todos, bienvenidos, soy Dante y me encuentro en un nuevo tutorial y esta vez vamos a hacer un Pac-Man para ello vamos a ubicarnos en AS2 o ActionScript 2 y empezaremos creando, bueno, ya necesitaremos predeterminado tenemos un Pac-Man y su fondo se pueden hacer en el Illustrator o tal vez se pueden hacer aquí en Flash yo decida 0-0-0 porque, porque si copiamos hacemos a que importe no se si se genera en biblioteca o que hará aquí me voy a bloquear, no, porque no bueno, voy a ver si funciono y no, uis que mala vale, vale, ya apareció ya lo importamos con los aspectos de Illustrator y tenemos este primer programa que lo vamos a llamar Pac-Man los códigos van a estar en, abajo en la descripción en una página para que la puedes descargar y esto lo vamos a unir control G y se hace en un grupo y este grupo lo vamos a convertir en un clip de película entonces F8 o voy a ir aquí a modificar convertir a símbolo símbolo de película y este lo vamos a llamar que es igual Pac-Man clip de película y registro en el centro le vamos a aceptar y el nombre de distancia lo vamos a llamar también Pac-Man para que? para cuando creemos los los acciones se se reconozca entonces entramos al clip y a partir de aquí vamos a crear 5 5 diferentes axis que se va haciendo acá con F6 fotogramas claves hasta el quinto entonces en este caso vamos a tener una esquiva ya derecha otra a la izquierda una arriba y otra abajo y la y la estática yo creo que la estática está bien ahí entonces la derecha esta vamos a convertirla la derecha vamos a convertirla en clip de película más allá va la derecha bueno perdón por el corte pero ya arreglamos un poco el Pac-Man le quite el lo que era el borde y y lo hice aquí mismo en Flash para poder modificarlo a sí mismo entonces una esfera y con la altura en la boca comemos este primero para hacer el el acá listo entonces aquí lo tomamos control shift V para pegar encima quitamos el papel cebolla muy bien este no lo apliquemos sí tomamos la misma dirección entonces la intervención cuando vaya a la derecha ahora no indefinidamente y haría esa posición ya entonces lo que vamos a hacer solo va a hacer es votarlo vamos a darle aquí F7 control shift V bueno este mismo vamos a tomarlo varias veces dos y tres listo desde aquí F8 tenemos la izquierda izquierda que es de película registro en centro muy bien siguiente sería F8 símbolo arriba que es de película y registro en el centro y finalmente F8 abajo que es de película y registro en el centro muy bien entramos de nuevo acá y copiaremos listo copiar fotogramas vamos a hacerlo de manera más rapidita para entonces este lo borramos aquí y va pegar fotogramas listo, ahí ya tenemos lugar listo, entonces como este es a la izquierda entonces este vamos a rotarlo todo mira aquí acá, uy va uy, qué pasó, ya bueno, esto es bien nada más que voy a hacer se lo hago así, entonces acá listo vamos a ver y aquí funcionaría listo y arriba igual pues arriba vamos a hacer lo mismo y van pegar fotogramas listo acá aquí y van y lo mandaremos arriba listo y este va a ser abajo aquí abajo pegar fotogramas y salimos de acá y lo rotamos de aquí abajo tenemos pacman en todos los movimientos además de esto vamos a aplicar ah, no puedo aplicar interesante bueno, aquí vemos el panel de acciones si no lo llegan a ver buscamos en ventana y acciones o F9 pero F9 me pausaría no sé si se puso ya mira no, ahí sigue vale entonces aquí en acciones apliquemoslas aquí abajo perfecto listo entonces aquí vamos a poner solo stops stop si ven la arreglita del fotograma eso quiere decir que se aplicó la acción al fotograma no al objeto listo y para ello vamos a buscar la hojita este inicial y buscaremos el pacman por dentro este código y lo van a pegar al final de de cada si no sé cómo la cámara puede manejarlo listo al final de cada acá por ejemplo va a estar este y vamos a hacer F7 y este F7 vamos a poner el plan entonces voy a ir a pacman cual es pacman? el primero pues acá pues va es igual F7 para crear un fotograma en blanco y va a enviar de nuevo para ahí igual acá venamos acá F7 y colocamos acá listo va falta otro exacto acá F7 y lo ponemos acá listo no sé vamos a ver acá este es el normal y este es el stop vale entonces es el que se reproducerá indefinidamente y va a quedar ahí entonces anotaremos de nuevo teclas volvemos al post este no es el otro trabajo que estoy haciendo este pacman de afuera vamos a aplicarle otra de la lista que tenemos aquí que es este primero todo esto hasta aquí a un clip eso indicará y asignará y asignará las teclas a cada pacman hay que ponerle nombres o sea el right el derecho toca uno que siga pacman tal 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 ya se han aplicado las teclas creo ah no si nombre de fotograma el fotograma 2 es el derecho el 3 es el izquierdo el 4 es arriba y el 5 es abajo y indicará los movimientos en Y y en X o sea los ejes para que se desplace si son más avanzará y si son menos retrocederá ¿listo? entonces vamos a ver ok creo que hay un problema vamos a ver cuál es el problema 1D frame ok es un estudio de película ¿cierto? vamos a ver si ¿no es el pacman? vamos a quitarlo acá y vamos a ver a este primero es un mapa de Big F8 y ah bueno ah si ya existe el papel Pacman ajá listo y ahora vamos a probarlo ahora si digo que no me está dejando ¿por qué? línea 20 ah se duplicó no mentira mentira root pacman está bien vale ya cambié el nombre de la instancia y lo llamé reposo aquí podemos verificar que ya lo llamamos reposo y da el fotograma número 2 que será derecha bien aquí reposo izquierda reposo número 4 listo ya está bien aquí y vamos a agregar lo que van a ser las paredes igual las puse ahí pero vamos a crearlas aquí las paredes van a ser estas mismas acá vamos a tomar las que están acá ahí está ahí está tomándome el pelo ahí está vale control 1 ya que referencia importación de archivo de illustrator sí y lo centramos creo que aquí le damos en alinear centro centro listo centradito entonces esto vamos a encontrar en clic de película paredes y en instancia paredes para que para que en este Pac-Man que va a estar encima vamos a quitar el cubo aquí es muy pequeño este Pac-Man chocará con las paredes o bueno reconozca que son paredes creo que ya entonces aquí tenemos al Pac-Man cuando portó y ves aquí no lo pasa porque no está bien necesito paredes pero ya vemos que el Pac-Man interactúa con el fondo listo ahora veremos acá paredes ahí es acá esta Pac-Man tenemos que cambiarlo a reposo entonces buscamos el panel de acciones ah no si está cambiando a reposo vale paredes está con Z paredes es como acá paredes 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 listo ahora si desde 70 ves se choca con las paredes algunas paredes pueden ser muy dolidas y atravesarán por ejemplo esta la atravesará la que no se atravesa ves pues está listo voy a poner un fondo negro para armonizar aquí creamos una nueva capa la ponemos abajo yo les diría que las marcaran pero como no vamos a usar muchísimas capas pues no es necesario ¿puedo salir un poquito? si pasa nada listo pues quitamos lo que es el fondo el borde listo ya tenemos aquí el fondo del Pac-Man ahora vamos a crear esto un marcador y las pelotillas para que marque puntos al pasar por ellas entonces esto si vamos a llamarlo puntuación puntuación listo vamos a crear una capa bueno vamos a elegir la herramienta texto y vamos a cliquear arreglamos el tamaño está demasiado enorme listo la bajamos acomodamos las cajas a nuestro gusto yo lo voy a poner aquí en el centro por ahora pueden crear otras capas y hacerle el contenedor ahí si ya está su elección y pondremos números del 0 al 9 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene que hacer espacio pero eso es por el tamaño está muy grande pongamos un 15 y ya ¿para qué? o sea eso va a indicar el límite que va a tener nuestros números o sea que solo llegará hasta el número de 10 cifras vamos a ponerlo que esté centrado para que cuando se pase a variable hacemos guión bajo root punto puntuación perfecto que se hace la variable para que se reconozca el texto crearemos una capa encima de todo la capa quiero carpeta bravo una carpeta en blanco una capa perdón en blanco y la llamaremos es así le ponemos donde acción acción es crepe listo y aquí ponemos los códigos del texto y buscaremos acciones perdí la acción me está pasando ahí vale y las acciones aquí para esta puntuación acá y desalgrará ya que al texto que le pusimos iniciará con un valor igual a 0 probamos tenemos el 0 ahora crearemos las peloticas para que vayan sumando puntos entonces aquí nos vamos a acercar por aquí vamos a trabajar en este espacio listo creamos otra capa suelo de herramienta de huesos perdón ya tenemos la nueva capa carpeta vale acá va se ponemos llamaremos puntos puntos esta que es el pacman aquí pacman nunca se ve porque es llamada pacman y aquí pondremos lo que es fondo no llaman base fondo si fondo y aquí tenemos la puntuación que es la por ejemplo la puse en la en la misma de le quede vale en la misma de acá que es aquí en puntos y yo la puse en puntuación con un chip y aquí vemos que mantiene las mismas características de la puntuación bloqueamos todas menos vamos a estar en puntuación vale que eso esté con esto no pasa nada desbloqueamos esta vamos aquí le haremos los punticos que van a ser mantiendo aquí buscando óvalos o el comando no quiero que tenga borde y que sean no busquemos otro color como amarillo pues claro si conocemos el amarillo puro y bajaremos un poco ya agregando el blanco y tenemos para este vale tenemos punticos vamos a tener el mismo tamaño para cuando más pequeños vamos a hacer los pequeñitos listo tenemos esto y le haremos F8 si vamos a pedir lo tic ya ok listo y a este clip de película le vamos a agregar este código bueno si agregamos el código y no es no se pasa el punto no me falta lo interesante no puse el otro código espero lo busco ya vengo ya lo encontré me faltará este código que es para que los eventos de clip ya les explico el código bien aquí botón derecho aquí aquí iremos en los eventos de clip entrar al frame o al fotograma si reposo o sea el pacman high test o sea choca con esta con este pelotilla esta irá al fotograma número 2 que ya ahorita los crearemos listo ahora entramos y aquí crearemos efectivamente dos fotogramas le damos F6 y el primero lo mantendremos igual porque va a ser la digamos como se va a mantener en el juego y el 2 haremos la animación entonces F8 le damos animación guión bajo peli listo y acá haremos la animación digamos que hasta 5 F6 interpolación clásica así se convierten en gráficos y hacemos un alfa un alfa de 0 le veremos la animación desaparece el puntico se va a hacer lo más rápido listo ya llegue ahí se aparezca y acá quitamos fotogramas y F7 y agregaremos un stop listo para que no genere más puntos cuando pase por encima de ese lugar ya siendo invisible generaría puntos arriba pondremos dos capas una segunda capa con dos fotogramas F6 y esos dos fotogramas tendrán un stop y el segundo vale listo ahora a esta pelotilla a la primera le convertiremos esto a un clip de película si no no podemos meterle acciones neutro listo la segunda esta dos puntos control C puntuación más 5 si quieren agregar por ejemplo acá un clip de event si un evento de clip en el frame si pacman aquí no ponemos pacman pondremos reposo high test choca con esto esto marcará en puntuación un más 5 le agregará más 5 a la puntuación que está en 0 listo muy bien oh oh perdón 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 aquí está afuera tienen que tener muchísimo cuidado porque esto va es en el objeto ves y aquí ya no se genera la A queremos es que esté en el objeto igual que afuera vamos a ver afuera si está afuera a ver que no está la A perfecto ahora pondremos lo pondremos a prueba yo creo que ya toma 5 perfecto listo el pacman se mueve tiene acá 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 vale ahora aquí ponemos una secuencia de 10 me va a quedar en 50 y listo ves ahí tenemos el pacman con puntaje listo digamos que ustedes quieren esto que el pacman bueno el pacman no el texto tenga efectos aquí en filtros podemos agregar efectos que queramos de sombras de ciel iluminados desenfoques creo que un bisel sería hay que buscar la calidad alta no si no se pierde hay que ponerle eso es un efecto que tiene me interesa mucho es más como el de acá hay que hacer el exterior bueno ahí uno juega con las opciones a ver cual le gusta a ver la no me gusta el bisel eso se manda aquí en papelera no me quiere funcionar eso pues le haremos con resetas que más bien con ellos vimos listo si le metan efectos lo que quieran si quieren meterle bordes que se tienen iluminados o un contenedor sería muy bonito en el siguiente video no sé si lo haré ahorita más tarde o mañana y mostraré cómo completar el juego y la victoria también no sé si pondré enemigos o simplemente lo haré sencillo para mostrar cómo sería el personaje la animación del personaje tomaría puntos marcaría puntos y ganaría y luego pasaremos a un tutorial más complejo de crear un juego de plataformas así que nos vemos en próximos videos espero que les haya gustado que les haya funcionado y los espero en la próxima emisión chao chao chau chau chau